¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. El día de hoy volvemos con algo más tradicional, y es que estamos con los videos cortos de noticias. Y es que el día de hoy ha ocurrido algo que en lo personal me emociona mucho y quería hacer este video para explicarles el por qué me emociona tanto. Y es que Plast ha anunciado su regreso a hacer torneos competitivos de Dota 2. Así es, una nueva productora regresa al competitivo de Dota, lo que significa más torneos, más plata y más contenido. En el siguiente video te voy a explicar todo lo que debes saber, pero primero no olvides ir en Facebook, Twitter e Instagram, que aparecen en la parte de acá abajo, dejar tu like y suscribirte al canal. Ahora sí, comencemos con el video. Y bueno, primero tenemos que hacer un poco de repaso lo que ocurrió los últimos días. Y es que ya hace un par de días yo venía comentando que Blast estaba dando pistas de su posible regreso a la escena competitiva de Dota 2. Primero porque su perfil de Twitter BlastDota había cambiado el nombre a BlastSlam y ponían que estos eran los nuevos torneos que tenían planeado hacer de Dota 2. Recordemos que Blast suele hacer únicamente torneos de Counter-Strike y su ingreso al competitivo Dota 2 fue en el 2020 con un torneo llamado Blast's Bounty Hunt. Siguiendo con la historia, el día de ayer Blast volvió a actualizar su perfil de Twitter, esta vez borrando todas las publicaciones del 2020 y publicando una fotografía de el parche Crownfall descargándose en Steam. Asimismo, cambiaron su descripción de Twitter indicando que el día de mañana, es decir, hoy día, tendríamos nueva información. Y bueno, finalmente el día de hoy Blast ha anunciado oficialmente su regreso a la escena competitiva de Dota 2 con Blast Slam, su nuevo circuito competitivo de Dota 2, el cual constará de 5 torneos que se harán entre el 2024 y el 2025. El primer torneo será el 26 de noviembre al 1 de diciembre de este año, el segundo del 4 al 9 de febrero del 2025, el tercero del 6 al 11 de mayo, el cuarto del 14 al 19 de octubre y el quinto del 25 al 30 de noviembre. Lamentablemente, por el momento, no hay mayor información con respecto a prize pool, equipos, formato, entre otras cosas, pero con el pasar del tiempo yo les estaré comentando. Pero ahí no acaba la cosa, y es que junto a este anuncio ha salido una entrevista junto con los encargados de todo esto de Dota 2 en Blast, donde han dado un poco de información sobre lo que se viene. Pero primero quiero explicarles un poco qué es Blast. Blast es una productora de torneos de Dinamarca, que como comenté, es conocida por los torneos de Counter. Es más, a la par del circuito competitivo DSL en Counter, existe el circuito competitivo de Blast, que es el segundo o que compite a la par con los más importantes de Counter Strike, y ahora ingresan al Dota 2 competitivo. Esto no es al azar, y es que este año también habían ingresado al Fortnite competitivo, al Rocket League y al Rainbow Six. Y ingresaron a Dota 2 porque obviamente han visto que como Valve ya no está haciendo torneos, tienen un calendario mucho más libre para hacer sus propios torneos ellos. Y justamente esa es la primera pregunta que le hacen. Le preguntan, ¿por qué Blast entra al Dota? Primero responden que es un juego que ven que hay muchos fanáticos y jugadores que la gente adora, pero que obviamente al ver que Valve hizo cambios en el sistema competitivo, esto les permitía ingresar con mayor fuerza a la escena competitiva de Dota 2. Y dice algo muy curioso, y es que también menciona que desde Blast saben que hay otros teos que están interesados en volver o ingresar a la escena competitiva de Dota 2, lo que significa que para el siguiente año o para lo que resta de este, podríamos ver más noticias con respecto a nuevos torneos. Otro punto importante y que me gusta por lo que Blast entra a Dota 2 es de que Blast siempre ha propuesto cosas nuevas en sus torneos y justamente le preguntan, ¿qué es lo que va a hacer Blast diferente en este torneo o en sus torneos? Y él comenta de que con toda su experiencia en Counter pueden traer nuevas cosas a los torneos competitivos de Dota 2. Luego le preguntan si es que Blast hará un TI, ellos responden que poco a poco, recordemos que Blast hizo la última mayor de Counter Strike en París. Y finalmente le preguntan, ¿cuántos torneos va a hacer Blast? Y acá hay otra respuesta muy interesante, porque lo que comenta el CEO o bueno, el entrevistado, es de que todavía falta revelar o que todavía están ajustando detalles de la parte final del circuito, lo que debe entender de que después de estos 5 torneos tendríamos quizá un torneo mucho más grande que marcaría el final de dicho circuito que menciona justamente el entrevistado. Y bueno gente, esta es toda la información que sabemos sobre Blast. Como digo, en lo personal a mí me emociona bastante, porque Blast es una empresa muy importante en Counter en los esports y que lleguen al Dota significa que hay más marcas confiando, que podrían entrar nuevos equipos, que podrían haber nuevas marcas interesadas en invertir en los esports y esto obviamente haría que el Dota 2 crezca. Pero esa es mi opinión, déjame en los comentarios si tú opinas, voy a estar leyéndolos y ya que estás por ahí no lo dejé a tu like, suscríbete al canal y cierre mi feed, Twitter e Instagram que aparecen en la parte de abajo. Esto fue todo por la descripción, y si os ha gustado mucho gusto, ¡paka paka! ¡Suscríbete al canal!